Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que se encuentren muy, muy bien. Pues yo me llamo Dunia, para las que no me conocen y los que no me conocen, disculpen que no muestro mi cara, pero es que ando toda pálida. He estado un poco enferma y por eso he estado un poco pálida. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer empanadas de pollo. Yo ya metí el pollo a cocer y voy a hacer una ensalada, una ensalada, una salsa, perdón, ensalada. Sí, entonces me metí a cocer estos dos mientras llega mi esposo, porque él es el que fríe las empanadas. Yo no puedo porque me quemo. Así que quédense a mirar este video. Si les gusta, comparten, denle like y pues suscríbanse si son nuevas o nuevos. Dios me los bendiga y pues sigan viendo. Pues bueno, yo creo que ya se coció los chiles, el jitomate, el cilantro y la cebolla en agua. Ya los voy a meter a licuar. A ver cómo me queda la salsa, porque yo no soy muy buena para hacer salsa. Me queda un poco aguada, pero esta vez le voy a echar bien poquita agua. A ver si me queda. Con una mano no se puede. Pero bueno, lo logré. Aquí está todo. ¡Ay, no! Es que sale humo. El vaporcito sale y no deja ver, pero más o menos ahí está todo. Vamos a licuar. El vaporcito sale y no deja ver, pero más o menos ahí está todo. Listo para deshebrar. Ya nomás estoy esperando que se enfríe. Pollo deshebrado y la masa lista. Pollo deshebrado y la masa lista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.